Y a Charlton Heston solamente puedo decir Gracias por venir Ya está Os aplaudo, os aplaudo yo Bienvenidos, los gandules, ¿qué tal estáis? Bien, sí, bastante bien Oye, qué ilusión teneros, de verdad Mira que hemos tenido aquí celebridades, han venido personas Pero nada como nosotros Que haya creado tanto revuelo en la redacción Aragón en Abierto Os aseguro que no Normal, es que es lógico Mira qué planta tenemos Sí, porque me han comentado acerca de vuestras pantorrillas Que son las más famosas que existen Después de las de Cristiano Ronaldo, me parece ¿Habéis pensado en asegurarlas? Me parece que las de Cristiano están en unos 10 millones de euros Es que nosotros todavía pensamos en pesetas Pero bueno, bonitas son Te habéis visto que vamos a juego Nadie repara en ello Porque claro, nos miran más a la cara Somos dos caras bonitas Y claro, pues mira Pero esta tiene un ribete rojo Que la tuya lo... Y no solamente esto Sino que también el sofá Allá donde vais Va con vosotros Sí, pero bueno Que lo pedimos Nos lo ponen Ah, yo pensaba que lo llevabais en la furgoneta No, está en el contrato No, no Es que... O sea, vamos a ver Somos los gandules No vamos a andar por el cargado con un sofá ¿Sabes? Es una exigencia del contrato Del contrato Teníamos un sofá de escala Mujider 9 Nos inventamos una escala de Mujider Escala 8 Teníamos otras exigencias También en el contrato Que hemos tenido que quitar Un pollo asado Pedíamos un pollo asado Pero nunca lo ponían No lo ponían en el camerino Una vez pedíamos ¿Te acuerdas que pedíamos Todo el calimocho Que demande el artista Que demande el artista Y fuimos a un pueblo Y había Estaba el alcalde allí Esperándonos con un barril De esos de plástico Lleno de calimocho Ahora os lo habéis de beber Y dejamos de pedirlo Dejamos de pedirlo Y dejamos de beber calimocho También Se puede ser tan chulo Hay que ir a demostrar El talento que cada uno tiene Sí Bueno, pero claro Eso como nos cuesta un poco Hay que decir Que sois chicos de De directo Por supuesto Y también un poco chapados A la antigua Porque me dicen Que presentáis un doble CD Eso ya no se estila No No Y además Eso lo hacen los grupos Cuando están ya en Acabados Acabados Y presentan un disco en directo De duetos Para De clive De clive Y que además Es que Porque justo lo que Antes sacamos Una casete Que es como una casete Pero es un USB Que es súper moderno Dijimos Esto no puede ser Vamos a volver a la esencia Doble directo En CD Con invitados Artistas invitados Vamos a enumerarlos Porque es una maravilla Porque están Jaime Urrutia Fernando Romay Manolo Cabeza Bolo Juan Abarca El Chibi ¿Cómo les habéis engañado? Eso me pregunto yo Hay algunos que sí que me pregunto Pero Romay fue O sea Sí fue una cosa Inexplicable De hecho De hecho Fíjate Que hemos intentado Que vengan otra vez Y ya no quieren Así que Pues eso Directo al sofá En la sala Galileo Galilei Ahí lo hicisteis Lo grabasteis Y bueno Vuestras letras Que están dando la vuelta al mundo La gente siempre se pregunta Estos chicos ¿Cómo hacen Para componer estas letras Tan graciosas? Pues Lo que hacíamos era Nos poníamos la radio Bueno Ahora lo hacemos de otra manera Ya somos más Habéis evolucionados Sí Pero antes Lo que había era Poner la radio Y poner la tele a la vez Y quitábamos el volumen de la tele Y entonces A ver Que podíamos combinar Relacionábamos La música que salía por la radio Con las imágenes Y salió El ginecólogo rumano Y todo eso Eso es eso Pero escucha ¿Cómo dice la del ginecólogo rumano? Pues Ginecólogo rumano Ginecólogo rumano Ginecólogo rumano Ginecólogo rumano Ginecólogo Y así De toda la batalla en bucle ¿No? Sí Y la gente paga por eso O sea No es culpa nuestra A la gente parece que le gustó ¿No? Sí También ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vale, vale, vale Porque Vamos a ver Unas imágenes precisamente De este momento Del concierto en la sala Galileo Galilei Que si no me equivoco Lo grabasteis en octubre ¿Verdad? Sí El 26 de octubre 26 de octubre Para abrir boca De lo que es este doble CD Que seguro que ustedes también tienen Tiene un BD y CD en casa Y se pueden hacer Un disco de los gandules Vamos a hacer algo para Abrir boca Medicinal 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 Un balón con un peso De cinco kilos Es medicinal Una moneda en la frente Para un chichón Eso es medicinal Un huevo crudo En la uña encarnada Eso es medicinal 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 Un vasito de vino En cada comida Eso es medicinal Unos chupitos de hierbas Después del postre Eso es medicinal 16 pacharanes En la sobremesa Eso es medicinal Medicinal Si te ha picado un escorpión No tenemos nada ¿Cuándo lo vais a presentar en Aragón? ¿En Zaragoza? Pues el sábado 30 O sea, este sábado que viene El día 30 de marzo En el Teatro de las Esquinas A las 10 de la noche Pues ahí vamos a... ¿Y vais a estar solitos? ¿O también habrá alguna colaboración? Va a haber invitados Va a haber invitados Sí, sí Sabéis que os voy a sacar ¿Qué invitados? Sí, ¿verdad? Sí, te vamos a decir Venga, vamos a decir algunos Mira, primero... Entonces así como... ¿Cuál crees tú que...? Venga, Manolo Cabeza Bodo Viene Va a repetir Manolo es el único Que hemos convencido Para que repita Anda Pues bueno, pues está muy bien Eso significa que le gustó Eso significa que es buena persona O que está muy al tanto Está muy al tanto Sí, sí, sí Y el resto de Aragón ¿Va a poder disfrutar de vosotros? ¿Alguna fecha más pactada? Ah, pues sí, ahora... Creo que vamos a ir a La Muela, ¿es? El día 23 de abril Sí, sí, alguna cosa Bueno, puede hacer otro invitado Dilo Ay, por favor Los B Vocal ¿Los B Vocal? Los B Vocal Estos también se me apuntan a un bombardeo, ¿eh? Sí, sí O sea, es que no lo esperábamos Ni de... Qué bien Había muchísima ilusión Y no... Y dijeron que sí Y dijeron que sí Sí, sí Vinieron a ensayar Lo hacen bien Es que se podrían dedicar a eso Decían, ¿teles partidos? Partituras, estos... ¿Partituras? ¿De qué? De lo que me cuentas No hace falta Al final Lo más común es lo mejor Porque, por ejemplo ¿Qué tiene Luco de Gilocca, Roberto? ¿Qué no tiene San Tropez? ¿O no tiene Marinador? ¿San Tropez? Hombre Marinador estuve una vez Y tampoco Es que Luco de Gilocca Es que eso es la leche Es la leche Claro, yo vivía Ahí en Las Delicias En mi pisito En la avenida Navarra Muy de gusto, ¿eh? Y... Es que... Y teníamos una casa ahí de Luco Y nos fuimos a vivir a Luco Y bueno, es que... No sé cómo explicarlo O sea, eso de que vas por la calle Hay una costumbre ahí Que es saludar Hay que saludar siempre A todo el mundo Entonces yo al principio saludaba Más o menos ahí Pero claro, hay que adelantarse A que te saluden Eso ya es el punto ideal ¿No? Y el gesto fundamental Es así como... Oye, ¿y qué te parece Si enviamos un saludo Al Teleclub? Por ejemplo No, vamos a hacerlo al revés Como dices que hacen en Luco de Gilocca Que el Teleclub Te envíe el saludo a ti Allende No puede ser No Ahí va Gorka Roberto Vosotros os habéis ido directos al sofá Y nosotros Mirad a dónde nos hemos venido Directos al bar Mira, te has echado el café Como tú no podías venir A tu cita de los domingos por la tarde Aquí con tu gente Pues nos hemos venido nosotros Con tu cuadrilla, ¿verdad? ¿Qué le decimos a Roberto? Le damos un beso muy fuerte Un besito, Roberto Me voy aquí con una de las personas Más importantes de su vida ¿Qué tal es Roberto? Como marido Y como compañero de trabajo Porque nos decía Antes soy como compañero de trabajo Muy bien, muy bien todo Un poco mandón Es mandón Siempre estamos igual O anime, él sabe mandar también Está muy bien Tenemos por aquí Además Al legado, ¿verdad? Al futuro Del arte español ¿Crees que se acabará dedicando a esto también el pequeño? El heredero del reino Sí Es un salido teatrero Un salido teatrero Unas palabritas para papá ¿Tienes para papá? Dile hola, papá Claro, el pobre está todavía un poco cohibido Pero vamos a saludar un poquito por aquí a sus amigos Porque como puedes ver, Roberto Los tenemos a todos muy corporativos Te quiero todo el mundo aquí muchísimo ¿Cómo es tener a Roberto como vecino? Hombre, al principio nos costó Pero ahora ya le hemos cogido el gusto Y ahora Yo creo que Sí, lo hemos cogido bastante bien Y se porta bien, ¿eh? Es un chico muy majo Muy majo Cuando tiene que dar la edad Pero vamos, normalmente Buen chico, buen chico Vamos a ver aquí Por aquí las mujeres Las mujeres de la zona ¿Qué nota le ponemos a Roberto como vecino? Un 10, un 10 Un 10 Oye, un 10 Y sin presión Esto no lo decís porque haya cámaras delante, ¿verdad? No, no, no Se lo merece Sí, se lo merece Vamos a ver por aquí Porque nos decían Uy, nos cuesta mucho hacerle cantar, ¿eh? No, no es fácil hacerle cantar a Roberto Cuando se baja del escenario, ¿verdad? No es fácil Pero tampoco nos ayuda a quitar la hierba del huerto Aprovechamos las cámaras para petición desde aquí Oye, ya que estamos ¿Alguna petición más para Roberto? Para la próxima ¿Una petición más? Por aquí, por aquí Tengo por aquí Creo que tengo a Pilar Pilar, ¿qué nos decía? Decía, no, no No hace falta que vuelva Nos quedamos nosotros en vez de él, ¿verdad? Pero bueno Pero desde el cariño Sí, desde el cariño Trae chocolate Madre mía No sé yo si este Esto va con segundas Esto va con segundas No sé yo cuántas cosas salen de aquí ¿Qué es lo mejor de tener a Roberto entre vosotros? Tenerlo Tal cual ¿Qué os gustaría decirle a Roberto Ahora que os está escuchando? No sé Pues que estamos todos muy a gusto con él aquí Y nada, que aquí seguiremos Muchos años esperamos Oye, es una maravilla, ¿no? Tener a un artista así entre vuestras filas Se encoja de hombros Roberto se encoja de hombros Yo sé que tiene una petición Aprovechamos, petición Que se venga rápido Que mañana tiene que cavar en el huerto Pues ya sabes, Roberto Oye, entendemos perfectamente Por qué te has venido a vivir aquí Porque es que tus vecinos Son más majos que las pesitas Así que aquí nos vamos a quedar Nosotros un ratito más Tomándonos el café Que no te has podido tomar tú hoy No podía ser de otra forma Gente maja, por supuesto Para unos artistas muy majos Os hace gracia que os llamen artistas, ¿no? Hombre, a mí me parece que está fuera de lugar Si la palabra artista Cuando se refiere a nosotros Se devalúa un poco Bueno, pero ¿y eso que os lleváis vosotros? ¿Emocionado o qué? Bueno, he flipado, he flipado Es que, o sea, no sé O sea, es que no me lo imagino No me lo esperaba Para que veas la magia de la tele Lo que conseguimos Pero has visto como me ha metido caña Que tengo que ir al huerto A hacer la regadera Me ha dicho, es verdad, es verdad Pues que es verdad Es que encima tengo que ir O sea, ya estoy pensando Ya tengo agujetas de pensarlo ¿Sabes? Es lo que toca Oye, Santiago Hablando de emociones Yo sé que hay un artista Que a ti te inspira muchísimo ¿Sí? Joaquín Sabina Sí, me gusta mucho ¿Qué supone Joaquín Sabina para ti? Hombre, me imagino que lo dices Por que tengo un tributo a Joaquín Sabina Y, bueno, es un artista que me gusta mucho Tampoco es mi artista favorito Pero me gusta muchísimo Y hago versiones de él Porque lo curioso es que yo tenía un grupo Cuando era joven Y tenía la voz así cascada Como ahora Y hubo un momento en el que Sabina Empezó a parecerse a mí Te lo juro ¿Pero eso porque crees Que él tenía iniciativa Para parecerse a ti O es que hacíais lo mismo Como para tener No, no Se le empezó a parecer Su voz empezó a parecerse a la mía O sea, no al revés Eso es maravilloso Cuando se le empezó a cascar Se le empezó a parecer a la mía Y, bueno, pues de vez en cuando Cuando tengo un huequecito así de eso Pues hago a veces el tributo Y me lo... Y mirad que me parece raro Que tengáis huequecito Porque hacéis de todo Hacéis radio Hacéis tele Y tele En esta casa Lo sabemos muy bien Vamos a veros en comediantes Bueno, vamos a cantar una canción Ahora mismo Que habla sobre un problema Que está pasando Que parece ser que hay problemas con el cobre Entonces La canción que vamos a cantar Para todos vosotros Habla un poco de ese tema ¿Vale? Que lo sepáis Me acabo de dar cuenta Que pone humor con do Y la canción es en re Es una putada Y este va a ser Este es el nivel de los gandules Y este es el nivel Que vamos a mantener Durante toda la actuación De aquí para arriba todo Una canción triste Ahí va Es una canción triste Que creo Que hace reflexionar Pues como púa ¿No? Esa guitarra ahí Aquí Atornillado Y abre afro ¿Qué me comentabas, Santiago? Que esa guitarra Que ya no la tengo Sí Llevaba atornillado Un abre botellas Y era una Pues formaba parte del espectáculo siempre O sea, era como Abría la botella así Y hace Y se ponía perdido Era una parte del espectáculo Que causaba mucha sensación Pero Causaba mucha sensación La idea que La idea que tienes Que era todo como Oiga Todo bien La gente de los pueblos Contenta Para las personas Que os conocen Que son seguidores vuestros Que yo me declaro seguidor Y no es broma Ahora vamos a cantar algo Todos juntos ¿Cómo eran Tobo y Doom Antes de convertirse En personajes famosos? Pues Sois famosos Eso lo tienes que reconocer Sí, ¿tú crees? Los cándules son conocidos Hombre, sí, sí Eso es verdad Eso es verdad ¿Sí? Yo no tengo conciencia De... No, yo tampoco Sabes que no noto Hombre, es verdad Que a veces Sí Que te dicen cosas Te paran Sí, a veces estás En algún sitio Y ves que alguien te mira Mira y tal Pero tampoco No tenemos una conciencia así Claro, entonces Como no ha habido cambio Tampoco sabemos Antes no Pues lo mismo Pero... No hay como contraste Que digamos Exacto Bueno, pues entonces No ha habido como un cambio Pues háganse entonces Con ese doble CD Directo al sofá De los gandules Disfrútenlo Y estén atentos A las redes sociales Porque les van a decir Que seguro que cerquita De donde ustedes viven Habrá una presentación ¿Nos vamos chicos Cantando algo? Vale Pues sí ¿Alguna que me sepa yo? ¿Cuál te ha gustado? La de Batman Robin Es la mía ¿Ah sí? Sí Vale Van por ahí Todas las noches Montaos en su coche Paradigma del tuning total Yo no sé Qué se creen Con esos trajezucos Parecen morcillas De Burgos Batman Robin Luchan contra el mal Batman Robin No lo ihnen Nay no Nay no Ló No No No